Tras que se llame a declarar a los personajes de oposición a la Fiscalía dentro del caso Golpe 1, sale a flote la narrativa de golpe o fraude a la coyuntura actual. Sobre tal, la oposición dice que el MAS busca imponer la ida de golpe en lugar de investigar a los culpables de la ruptura constitucional, Evo Morales y Álvaro García. Esta es una cortina de humo que ya se tiene que acabar. Ya se han hecho las declaraciones, hasta ahí hay que llegar. No sé dónde más se quiere avanzar, se quiere imputar a la gente, a los líderes de la oposición, etc. Me parece que es un paso en falso que ha hecho el gobierno. Nadie puede negar que no hubo fraude en este país, claro que hubo fraude. Ahora que quieran a toda costa mentir, mentir, mentir para volverlo a golpe, es otro tema. Lo único que busca con esto es acallar las voces de la oposición, acallar las voces de quienes piensan distinto a las arbitrariedades que cometen las roscas del partido de gobierno. Y pues lamentablemente en lugar de cumplir lo que el pueblo les había encomendado con anterioridad, lamentablemente huyeron y lo que generaron fue violencia, generaron muerte y lamentablemente esto será seguramente investigado con parcialidad de esta justicia hacia esta rosca masista.